Muy bien, la niña ya está terminando de hacer la demostración sobre adornos navideños Nos está explicando detalladamente cómo va a quedar finalmente su producto Esto es en el área de arte y cultura Muy bien A ver, muéstranos Muéstranos hermosísimo Y lo ha hecho ella misma en estos precisos momentos Lo está demostrando cómo hacer estos trabajos de adorno ¡Un aplauso!